Grupo San Germán, viaja y suma experiencias a tu vida, pero hazlo de manera responsable. El Día Mundial de la Vida Silvestre, que se celebra el 3 de marzo, brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la fauna y la flora salvaje. De igual forma, es la posibilidad de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad. En Urrao, la protección y la conservación de estas especies va de la mano de la comunidad, con el acompañamiento de Corpuraba. Normalmente, cualquier ciudadano que se encuentra un individuo de fauna silvestre, sea porque lo encuentre herido o porque lo encuentre en alguna situación de vulnerabilidad. Lo ideal es que las personas no manipulen a estos individuos, sino que de inmediato se comuniquen con nosotros, con Corpuraba. O también puede ser con la policía ambiental o los bomberos. Ellos tienen garras, tienen picos, tienen dientes. Los animales nos pueden morder, nos pueden causar una herida a nosotros también, nos pueden transmitir enfermedades. Lo que hacemos es tratarlos de reubicar en la misma zona donde los encontraron. Si es su ecosistema. La otra opción que a veces pasa es que en esas evaluaciones, si ya se ve que el animalito no tiene forma de recuperarse, se les aplica la eutanasia. Aunque en esta celebración no caben los animales domésticos, también se deben cuidar y proteger de ellos. Máxime los que han sido abandonados o maltratados. Por esta razón, en el marco de este día, también se reunieron en el municipio las personas encargadas de velar por estos seres sintientes e indefensos para formar la Junta de Protección Animal del municipio. La norma es muy clara y dice que el secretario de Agricultura tiene que apoyar y ser miembro de estas juntas. Lo que pasa es que yo vengo como delegado del secretario de Agricultura, pues por sus múltiples obligaciones y venimos a ser parte. No solo estar en la reunión, sino a ser parte de la Junta de Bienestar Animal del municipio de Urrao. Hace algunos meses se viene gestionando esta junta, ahora podemos reunirnos por primera vez, estamos muy contentos porque se avanzó mucho, se hizo un comité, se hizo la junta como tal. El objetivo de esto es avanzar en el planteamiento de la protección animal, en lo que tiene que ver con toda la esterilización de animales, con toda la protección de los caninos, de los perros abandonados, tracción animal, galleras, cabalgatas. Ya legalmente vamos a poder trabajar, que se va a sacar personería jurídica, que vamos a poder establecer unos planes de acción donde realmente vamos a tener una ruta de trabajo para el cuidado, no solamente de los caninos y felinos, sino también del tema de los bovinos, de los equinos, de la fauna de nuestro municipio, la silvestre. Entonces será un proceso bonito que viene para nuestro municipio. Lo que se busca es velar por el respeto y la responsabilidad que hay que tener con estos seres, administrar los recursos y que las entidades encargadas del cuidado y protección de estos animales, gestione de adelante proyectos en su beneficio. Grupo San Germán, viaja y suma experiencias a tu vida, pero hazlo de manera responsable.